¿Qué tal esa banda? Tacañera, tacuñera. Ay, pa' que vean si la he invertido. Este, les quiero mostrar lo que me va a llegar de... No sé de dónde, pero bueno. Este, creo que es de Chilangolandia. Para los que no son de México. Este, acabo de encargar un sistema inalámbrico, ya sea para voces o para instrumentos de viento. Llegó en una caja que, por cierto, se atrasó el pedido. Supuestamente era entrega full o express. Que tarda aproximadamente dos días. Pero, sí se elevó a tres días. Pero bueno, es un pequeño detalle para mostrarles. Esta belleza. Es un sistema inalámbrico. Que el receptor viene para montarse a rack. Esto fue lo que me llamó mucho la atención. Y tiene cuatro receptores que se ajustan justamente, ya sea a tu pantalón o cinturón. Está muy... Se ve muy profesional. Y de hecho, creo que es profesional. El modelo es... Bueno, es de la marca X-Tuber. Y el modelo es EW240. Pero bueno, vamos a proceder a cubrirlo. Ya estábamos checando con mi agrupación de pedir unos. Más que nada como para el show que hacemos cuando tenemos alguna presentación. Queremos ampliarlo pues a estar conviviendo con el público. Y bueno, procedemos. Al abrir la caja al bolo nos encontramos como que es el receptor que les digo. Es montable para rack. Y aquí apenas lo estamos armando. Y aquí lo tenemos. Cada canal independiente. Dos, tres. Para cuatro canales. En la parte de atrás tenemos la antena independiente de cada transmisor. Y con su salida también independiente del micrófono D, del micrófono C, del B y del A. El mix set ahora sí ya es como para todos. Y aquí mismo te da las frecuencias que está utilizando cada transmisor. El A, el B, el C y ya. Pero bueno. Pasamos a lo de abajo. Luego nos encontramos con una consumante de alimentación que es un eliminador de 12 volts de corriente directa y a 500 miliamverses. Su cable plug para puentear el receptor a una bocina o a una mezcladora. Ya depende que sonido tengas. Aquí tenemos cada transmisor. Aquí viene con su micrófono de solapa. Así es como lo conocemos aquí. O al menos aquí en esta parte. Esto se engancha ya sea a la boca del instrumento. Por acá tenemos su micrófono de diadema para voz. Que viene siendo exactamente lo mismo. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Este sistema indica que tiene un alcance de 65 metros. Y ahorita vamos a proceder a calarlo para que cheque que tal funciona. Vamos a empezar a acomodar las cosas para calarlo justamente en la calle y mismo cheque. Y ahorita vamos a proceder a calarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!